Esta Racing de visita, hace 11 años que no le gana a su tradicional rival una estadística que pesa, duele y lastima, está independiente en su casa El pelotazo para Rambert, ahí el 11, un Zuriaga, al remate, González El pelotazo habilitado, López, ahí lo tiene Isla, López, el remate, el palo, gol Gol de Racing, gol de Racing López, la bajó López, esperó la reacción de Isla Se la tiró junto a un palo, rebotó en el poste, entró en el otro La injusticia se hace presente en Avellaneda Sigue Cerrizuela, Carnero, Cerrizuela, el empate, rebote El que ataja es González, sigue Gordillo El pelotazo para Rambert, que no llega, Garnero, sigue Garnero El toque para Caña, el empate, el empate, gol Gol Está independiente Garnero vio que venía Caña Le cedió la pelota y Diego Caña, antes que termine el primer tiempo, empieza a poner justicia Independiente 1, Racing 1 Garnero, el centro Cerrizuela, no se puede dar vuelta Gordillo González Caña, va independiente El centro, está el segundo Cárrizuela, ahí lo tiene Rambert, gol Gol, gol, gol de Independiente Rambert Gol de Independiente Rambert El toque al medio del área, estaba Rambert como número 9 La cruzó el segundo palo Independiente 2, Racing 1 Sigue Freitas El centro, el aliegue, es el remate, gol Gol de Racing Gol de Racing, la desinteligencia de la defensa de Independiente Y aliegue de cabeza, logra el empate cuando nadie lo esperaba Ni los propios hinchas de Racing Racing 2, Independiente 2 Nosotros en el segundo tiempo manejamos Gol de Racing Estoy Tu Ent imi Auta En Mis Tol Ent